Ay, chavo, es que si no me toca, loco, me ya molesta. Muf, haz fuerte, crack. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy voy a jugar Free Fire. Voy a intentar conseguir las cartitas, la gris, la más hermosa de Free Fire. Y comencemos, pues. Chavo, te recomiendo una página en la que puedes ganar más de 40.000 diamantes semanales. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de Android Master y leer el formulario y descargar la aplicación que te va a recomendar. Así que bueno, chamo, pásate por esa página para que te ganes diamantes gratis. Comencemos con el video. Hoy voy a cumplir mi sueño desde aquella estupidez que hice aquel día que me compré dos Scars, como ven, tengo esta y tengo esta, tengo estas dos ya, la blanca, la de velocidad recarga y la de rango. Pero como soy estúpido, no canjí esta, compré dos y no me compré la que es mejor. Y hoy me quedé a un pergamino. Así que vamos a intentar conseguirla. Tengo aquí unos diamantitos. Vamos a darle 270. Ay, chamo, es que si no me toca, loco, me voy a molestar muy fuerte, crack. Quiero evolutiva, crack. No está tan mal, no está tan mal, ya lo digo yo. Me voy a quedar pobre, crack. Otra vez, bro. Sí, señor, sí se puede, crack. Otra vez, otra piedra, crack. ¿Cuántas piedras tengo ya? Vamos a darle, vamos a darle, crack. No me quería quedar pobre, pero me voy a quedar pobre. Crack. Dale, toca, ya de una. Es lo único que quiero, que me toque una piedra. Me va a dar algo si no me toca. No. Al fin. Esto ya es una estafa. Diez piedras. Vamos a canjear esto de una. No estoy ni feliz, nada. No estoy feliz ni siquiera, crack. ¡Listo! ¡Me tengo! La tengo, crack. ¡La tengo! Ahí está. Vamos a ver. No me tocó nada, obviamente. Estoy feliz. Ya te digo. ¿Puedo abrir dos cajas de estas? A ver. Otras dos. ¡Oh! Yo no lo tenía. Loco, que ve más pobre que la pobreza, loco. Chicos, invítenme. Invítenme aquí, miren, vean. Se meten aquí en donde dice, mírame. Aquí en amigos, vean en invitar. Y aquí, pues vean, aquí abajo en invitar. Y aquí, pues vean en invitar y aquí me agregan y tal. Y eso, vamos a meternos en colección. En Scars. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esto va a ser. Ay, bro. No, bro. Esto es hermoso, crack. A ver. Me voy a poner una ropa que combine con eso. O sea, que tú lo veas y se vea como... Este tipo me va a matar al 100. ¿Por qué? Porque estoy... Porque me va a matar, creo. Porque es el mejor de su casa. Chamo, no me lo creo. Seguro que estoy súper feliz. Sé que no se nota casi porque no soy muy de expresar. Pero estoy demasiado feliz, loco. Estoy re quédate feliz, crack. Re quédate feliz. Ay, morro. ¿Quién tiene esto en el mundo, crack? Yo solo quiero saber esto. Uh, esto sí se ve muy... Esto se ve hermoso. 400 medallas. 400 medallas, loco. Bueno, vamos a una épica partida en clasificatoria. Y pongo clasific... Aquí. Clasificatoria. Y comencemos, loco. Estoy súper feliz, loco. Estoy súper feliz. Chamo, tengo tres scars de titán. O sea, las tres scars de... Futuristas, loco. Uy, uy, mira cómo se ve. ¿Qué pasó? Se desenchufa. A ver. Ahí está. Loco, qué épico. O sea, mira. La casa dispara súper rápido. A ver. Le subo el brillo porque no veo nada, absolutamente nada. A ver. Va, si le bajo... Aquí, si le bajo, no se nota. Ustedes lo ven bien. Ustedes lo ven bien. No sé, no sé. No cambia nada, tío. Oye, ahí están tirando gente. ¿Cómo se tiran yo? Ni siquiera... A ver. Qué épico, loco. Qué épico. Bueno, hay gente tirándose aquí. En mil no, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie tirándose aquí. No sé, hay gente tirándose ahí. Uy, y tres, hay tres personas. Tres, tres vienen cayendo. Cuatro, cuatro. Uy, vienen cayendo varios. Quiero caer con una Scar, pero parece que voy a caer con una de cuatro. No, cae arriba. A ver. Necesito un arma de corta. Cambie aquí y me voy a dar piso. Esto es debido a muerte. Tengo que llegar por atrás. A ver, a ver, ¿qué hay en este loot? Este loot que está aquí. Ojalá haya una Scar ahí, bien bonita. Una MP40. ¡Una Scar! Es que esto, es que, es que Free Fire es un duro. A veces sí, pero... A veces sí, a veces no, pero ahorita sí, crack. Gracias, Karina, por esto. Nunca creí decir esto, pero sí. Este tipo de... No, pues... Estás muerto, que no sé qué, crack. Necesito una MP40, crack. Ay, chamo. Peno, venta. Peno, venta. Llegando al party con una P. No. ¡No! Igual, ya tengo buen loot. Nada más quiero una mochila al 3, pero creo que esto no da mochila al 3. Igual no llegó nunca. No estafó. Pero bien estafado, crack. Creí que había uno allá en la casa, puto. Le voy a faltear bien feo. ¡Ojo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! ¡Está muertísimo! Ok, ya no me preocupan también. Pero creo que de velocidad. Esto por que no subió, mira. Le voy a dos tiros en la cabeza. Tiene que venir ¿Qué le pasó al bicho aquel? ¿Pasó más crack? ¿Pasó más crack? ¡Ah, loco! ¡Se fue, chamo! ¡Mira dónde va ya! ¿Por qué te escapas, my crack? ¡Muertísimo! ¡Ahí está! ¡El que se escapó! ¡Ah, bueno, qué loco, te doy un tiro! ¡Ah, bueno, ese aroma a ver cuánto da, pues! Tengo uno aquí Partimos la cara Muerto Mechila el 3 y 1 Repárate Isaac Porque el final es bueno El final va a ser muy bueno Yo ¡Ahí está! ¡Ahí está! muerto este no 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 me mataste te ríe te ríe te ríe tu ríete épico épica partida épica partida épica loco épica 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 chamo la scar la scar más épica más bonita más todo de free fight chamo pues bueno eso fue todo el video si le gustó dale like que es muy pobre pero yo en lo personal siento que valió la pena un poco un poco nada más un poco un poquito nada más pero valió la pena chamo épico video loco cuídense lávense las manos quédate en casa crack y eso nos vemos en otro video adiós